En víspera del primer simulacro nacional multipeligro, TV Perú participó en un ensayo único con el simulador de terremotos de INDECI, una plataforma en la que se realizan pruebas de movimientos telúricos. El propósito es educar a la población para saber cómo reaccionar ante un movimiento repentino de la tierra. Supongamos que esta es mi zona segura interna y acá hay un mueble resistente, yo voy a hacer los tres pasos de agacharte o arrodillarme o sentarme, la posición que a mí se me acomode a no perder el equilibrio, cubrirme la cabeza y sujetarme. Puede ser de la columna del mueble resistente que está en mi zona segura interna hasta que pase el movimiento sísmico. Con esta metodología japonesa se busca minimizar los daños personales, afirma Astrid Velarde, especialista en prevención. El tiempo de pandemia sirvió para que las familias estén preparadas. Justo en pandemia se estuvo trabajando bastante el tema del simulacro familiar. Para que ellos aprendan a implementar su mochila de emergencias, elaboren su plan familiar de emergencias y los mediamos mediante unos mensajes de texto para que ingresen a una encuesta. Y hemos tenido buenos resultados con eso. Ahora sí el simulacro es con evacuación. Dentro del combo de la supervivencia, la mochila de emergencia ocupa un lugar importante. Sabemos que hasta que llegue la ayuda humanitaria pueden pasar 3, 4, 5 días. Entonces es importante que dentro del combo de la supervivencia, que es la mochila de emergencia para las primeras 24 horas y la caja de reserva para las 72 horas posteriores. El simulacro que se desarrollará en Lima Metropolitana y el Callao trabajará con el escenario de un sismo de grado 8.8 en la escala de Richter. En las otras regiones el trabajo estará orientado de acuerdo al peligro establecido por las autoridades. Estamos hablando de lluvias intensas, huaicos, friaje, heladas, entre otros.